Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como reproducir archivos de video MKB en mi Mac, herramientas útiles, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video. MKB hace referencia a Matryushka, tal como las muñecas rusas, y esto es porque la analogía se refiere a un formato multimedia para cualquier tipo de contenido, por lo que engloba otros diferentes archivos dentro de sí mismo. De hecho, es incluso más moderno que AVI y busca dar soporte sobre todo a contenido en HD, incluyendo videos en 3D y en 4K con HDR. Gracias a esto se le denomina como el estándar de la alta definición, y el día de hoy descubriremos como reproducir archivos de video MKB en tu Mac. Primero que nada debemos delimitar ciertos aspectos, tales como los aspectos a tomar en cuenta para escoger un reproductor de video MKB. Ya que es conveniente que el reproductor de video MKB posee compatibilidad con videos de alta calidad como 4K y 8K, para que pueda iniciarse sin problemas en la versión del sistema operativo que posee tu ordenador. Otra variable a tomar en cuenta es el reproductor de archivos de video QuickTime. Este es desarrollado por Apple, y ha sido un reproductor predeterminado por defecto en muchos PCs. Pero este es solo una alternativa poco práctica para reproducir videos MKB. Sin embargo, si existen recomendaciones más idóneas a la hora de querer reproducir este tipo de archivos desde tu Mac, y se trata de VLC2, una aplicación de multiplataforma bastante popular gracias a su funcionalidad en diversidad de formatos de video. Esta es gratuita, y para reproducir archivos MKB, únicamente debemos tenerlo instalado en nuestro dispositivo. Pulsar clic derecho sobre este y seleccionar la opción VLC que se muestra en el menú en la modalidad para abrir el archivo. Otra recomendación es XBMC o CODI, una especie de biblioteca multimedia que reproduce archivos audiovisuales e incluso imágenes guardadas en tu dispositivo, la cual cuenta con una interfaz sumamente cómoda y visual, ya que organiza los contenidos en categorías, y permite ingresar extensiones de código abierto a esta. Para emplear la reproducción de MKB en CODI, primeramente descarga CODI desde su sitio web oficial. Escoge macOS e indica el de 64-bit. Una vez culminado de este proceso, ábrelo para activar la herramienta. Busca tu archivo deseado, ábrelo y listo. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal, y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like, y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.